Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Senador estadounidense busca cómo cancelar visa a todos aquellos que apoyan dictaduras. Un proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y restringir la emisión de otros nuevos a aquellas personas que apoyan los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia es lo que propuso ayer jueves el senador estadounidense Rick Scott. La intención del documento es imponer restricciones a cualquier funcionario ligado a Nicolás Maduro o de su predecesor Hugo Chávez en Venezuela. También a aquellos que trabajen o hayan laborado para los hermanos Castro y Miguel Díaz Canel en Cuba. Asimismo, cancelar los visados de quienes apoyan o han respaldado a Daniel Ortega y al Partido Sandinista en Nicaragua, así como el exmandatario de Bolivia Evo Morales, además de penalizar a cualquier extranjero que actúe en nombre de esos gobiernos. Delincuentes indultados por el régimen de Daniel Ortega mantienen en su sobra a la población nicaragüense, asaltan y violan a mujer en mercado capitalino. Según analistas políticos y defensores de derechos humanos, la decisión del gobierno de Ortega de indultar a más de 2.000 presos en víspera de Semana Santa sería la razón por la que los niveles de inseguridad se disparen en las principales ciudades del país. Lamentablemente, se supo que una mujer de 55 años fue asaltada y violada en las cercanías del mercado Israel Levites cuando regresaba de Costa Rica a Nicaragua y se disponía a dirigirse hacia su casa en Occidente. Al parecer fue dormida para someterla sexualmente. El caso fue denunciado por una de sus hijas en la estación del Distrito 3 de la Policía en Managua. Según informaciones, a la señora la encontraron desnuda y con signos de violación sexual en un predio ubicado en los alrededores del mercado Israel Levites. Asimismo, se conoció que se encontraba desorientada y sin sus pertenencias. Dictadura no se cansa de confiscar propiedades y le asesta otro golpe al empresario Milton Arcia. Sin misericordia, continúa actuando el gobierno de Ortega. Esta vez habría intervenido propiedades del empresario Milton Arcia sin notificación propia a través de la Procuraduría General de la República, informó este 29 el diario La Prensa. Según el medio de comunicación, las propiedades están ubicadas en el puerto de Moyogalpa de la isla de Ometepe y en Granada. Esta última fue tomada el día lunes por la tarde. Todo indica que Arcia se presentó ante la PGR con documentos legales para validar que ambas propiedades le pertenecen. Sin embargo, los documentos fueron rechazados, pues la empresa portuaria nacional desde el martes 28 de marzo tomó el control del puerto y realiza cobro de parqueos. En tanto, el personal de Arcia se halla en las afueras del puerto y desde ahí atiende a los usuarios que se acercan en busca del servicio de los ferries. La dictadura de Daniel Ortega mandó a prohibir también la procesión de San Benito de Palermo, que se realiza todos los lunes santos en las iglesias del país. A la dictadura no le bastó con usar al obispo René Sándigo para disimular el cancelamiento de las procesiones de Jesús del Triunfo. Ahora anunció sin descaro que no habrá procesión de San Benito de Palermo este lunes santo. Al igual que en el resto del país, en la ciudad universitaria se ha suspendido las procesiones y muestras de piedad que tradicionalmente se celebran en Semana Santa, por orden estricta del régimen de Ortega. Cabe señalar que no existe ningún decreto oficial para tales suspensiones, pero a través de la policía el gobierno ha orientado a los sacerdotes que está prohibido sacar las imágenes de los santos a la calle. Nicaragua podría ser la gran rival de Argentina en Copa de Oro. Siempre se debe soñar en grande, dice un refrán que adquiere mayor fuerza en la selección nicaragüense de fútbol de Nicaragua. Ahora que ascendió a la Liga A de Naciones, clasificó a la Copa de Oro y se enfrentaría a grandes oponentes en el campo de juego. De acuerdo con José Bermúdez, secretario general de Feniput, luego de comunicarse con un agente de partidos internacionales, le adelantaron la posibilidad de que la azul y blanco podría enfrentarse a Argentina en Estados Unidos previo a la Copa Oro, que inicia el próximo 16 de junio. Según Feniput, existe una gran posibilidad de hacer un partido contra Argentina en Estados Unidos y esperan que ese sueño se haga realidad. Con el agente se abordó el tema y se está trabajando en eso, expresó Bermúdez el miércoles a periodistas al recibir a la selección pinolera en el aeropuerto de Managua. Para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío, estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick, síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.